Ah, soy muy inteligente, viste lo que hice, no, baiteé con la manta, el otro pim, pom, pam, vamos, rojan, chúpamela, chúpamela, chúpamela. ¡Diguito! ¡Dale moreno! ¡Vamos viejito, vamos viejito! ¡Hasta madre! Justo minimicé, huevón, salado soy, huevón, salado soy, salado soy, stinger, minimicé, huevón, ah, su madre, justo minimizo y volteo, huevón, so bad, huevón, so bad. Lola, Lola, Lola. ¡Muy ese muy Vlock! ¡Viejito! ¡Viejito! Eso me quiere saltarme huevón, ¿por qué me quiere saltar ese viejito, ah? Ah, viste que yo le dejé mi ítem para que vea que vaya por el ítem, hoy soy muy inteligente huevón, le dejé mi ítem, ¿ves? No saltas, ¿ves? Hoy ya ahora huevón, ven, ya ahora huevón. Cuando mi Lothar, pego, pego, sale mi Lothar, me hago Invy, viene el vato acá, o alguien y lo mato, mira, mira, mira como lo mato, mira, el Vaz me hace, ¿me quiere matar Manta? Ah, soy muy inteligente huevón, a la mierda huevón, cambio y vota el poder, me mato, me mato viejito, 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 viejito. No, noىno. S Mato cierra, vajodo, viejito, 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 viejito. soy muy inteligente viste lo que hice con la manta el otro ping pong pong vamos Roshan chúpamela chúpamela vamos Roshan vamos Roshan vamos Roshan vamos Roshan vamos Roshan parate parate costado vamos Roshan vamos Roshan venga 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 el mandano in este en casa empieze a努car la realidad compad no radiobcić as no radiobék Ah, soy Samantha Dodge, soy muy bueno, huevón. Me lo acarreo hoy día, huevón. Me lo acarreo, hombre. Me lo acarreo, huevón. Soy muy rápido, ¿no? Oye, ya muy rápido soy, ¿no? Oye, ya me pasé de ra... Siempre soy guapo, huevón. El que me dice fe porque me tiene envidia, huevón. ¡Jálame, ya! Mira, mira, jálame, jálame. ¡Ya! ¡Ah, su madre, no! ¿Lo viste cuando... de Morópez? hola, gracias. ¡Ay, Jana, me sigue! ¡Pero usé manta, por Dios! Nooo, soy muy rápido Pedro, o muy rápido y soy la manta Pues yo, ese vamos a volver para el TI, tu sabes no? Dile a la gente ya de una vez, vamos a quedar con un B Ya, ya sabe la gente ya Mira gente, este Tito va a volver para la Major y para el TI Este va a ir a la Dream League, pero vamos a mandar este Este, aunque vamos a dar en perno todos, vamos a jugar Te vas a dejar gratis, no más, pero... Despacio, como... Yo no ¿Qué va a pasar, Alvin? Jijito Oye, si muero yo, retosé un Touch y yo... Mi baqueo, ok, bro? ¿Ores da... ah, yo so f*** la dada yo tengo viva para comprarme va que un toque y peleamos si yo no estoy y 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